Muy buenas a todos, recordaros que tenéis un Discord donde podéis jugar con gente, tenéis salas, tenéis de todo y hay bastante gente últimamente participando, así que si tenéis dudas, queréis jugar con alguien, no encontraréis a nadie que os ayude en el Discord normalmente hay gente que está dispuesta a ayudar y a echaros una mano y encontraréis bastante información también en cosas importantes, aquí hay gente que pone lo que va encontrando podéis preguntar si lo que os ha salido es bueno, es malo, o sea, un montón de cosas, así que ya sabéis, lo tenéis aquí en la descripción y si queréis entrar, todo el mundo puede entrar, hay un montón de gente como podéis ver, conectada en estos momentos y otro montón de gente desconectada, pero bueno, siempre hay alguien por ahí, así que venga, ya sabéis, si queréis entrar podéis entrar, que es entrada libre, un saludo, nos vemos